Música Mi nombre es Maricel Garrido, pertenezco a la agrupación Ayuda GPWIN alrededor de ya dos años más o menos, un poquito más. Mi nombre es Nelson Díaz y yo igual pertenezco a la agrupación Ayuda GPWIN desde los comienzos, que eso fue hace un poquito más de dos años, y lo dedicamos a rescatar a gatos y perros de la comuna. Y es tocante ver a perras pariendo en la calle y bajo la lluvia, dentro de la basura, todas esas escenas ya nos llevaron a formar la agrupación. Y durante la semana, o sea, cada semana vamos rescatando cachorros, casi todas las semanas tenemos un caso nuevo. Mira, tenemos estos dos perritos ahora, que son rescatados de Biluco, estaban sin su mamá, con hambre, muertos de frío, estos días que ya están helados, la pasaron súper mal, pues fueron rescatados justo hoy día, y ahora están en busca de una familia. Música Como agrupación nos movemos harto, nos movemos haciendo rifas, haciendo completadas, pero lo más importante son las ayudas y los aportes monetarios de las personas. Y bueno, no tan solo monetarios, sino que también de alimentos, frazadas, casitas. La gente es fundamental para nuestro avance como agrupación. Igual tenemos apoyo de veterinarios de la comuna, que nos ayudan a ayudar a los perros a las consultas, a las facilidades de pago, y nos ayudan en eso. La veterinaria Alborada es la que nos ayuda, también la veterinaria de Víctor Santi, que nos ayuda con las esterilizaciones gratuitas para perras callejeras. Y también en otras veterinarias, cazamascotas buenos, bajan en precios, porque comprenden que trabajamos con solo perros de la calle. Música Queremos hacer un llamado a todas las personas que vayan a adoptar a nuestras jornadas, que estén atentas a nuestro Facebook, que se llama Ayuda GP Wim Wim. Y bueno, ahí nosotras publicamos todo lo que necesitamos. Entonces, espero que nos sigan y que estén atentas a lo que necesitemos para que nos puedan ayudar y nosotros seguir rescatando perritos. Y esterilicen a sus mascotas, que es lo más importante, porque estamos sobrepoblados de perritos acá en Wim. Ya se llama Chómbra. Música Música